¡Suscríbete! Hoy, piso 21, oficina número 15. Siempre tratamos de subir a este canal, nuestro canal de responsabilidad social, temas de interés para que tanto abogados como gerentes de recursos humanos, gerentes generales y todas las personas que están involucradas en el tema que nosotros subimos a este canal, tengan una orientación. Bien, como lo habíamos prometido, vamos a iniciar unos videos relacionados a los contratos de trabajo. La idea, como decía en el video anterior, es que las empresas cada vez puedan tener una perspectiva amplia de las situaciones que deben tener en cuenta y evitar situaciones que desencadenen demanda laboral. Lo primero que vamos a hablar es el contrato de trabajo. Es importante que nosotros entendamos que el contrato de trabajo es un convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar su servicio o a ejecutar una obra a favor de otra, que es el empleador. Pero es importante que... A veces las empresas se engañan porque contratan a una persona, pero no quieren pagar el Seguro Social y ahora va a ser más complicado porque en las modificaciones de la Ley 52 del año 2005, este gobierno, el gobierno del presidente Mulino, para salvar la caja de Seguro Social incrementó un 3% a la parte patronal. Significa que ahora menos empresas quieran hacer contrato de trabajo, porque tener contrato de trabajo lo que implica es que se inscriba la persona, ya sea nacional o extranjero, a la caja de Seguro Social, ya que la ley dice que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, sabemos que el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Cuando hablamos de verbal, se entiende muchas veces trabajadores de la doméstica. Pero es importante que usted entienda de que en ausencia de un contrato de trabajo escrito, se presumirá cierto todo lo que alegue el trabajador, salvo prueba en contrario. Nosotros vemos que las empresas hablan de, no, que yo tengo un trabajador por servicios profesionales. Quiero hacer un análisis rápido de lo siguiente. No es lo mismo contrato de trabajo que de servicios. El contrato de servicios se regula al amparo del Código Civil. Yo hago un contrato de honorario profesional por un proceso penal, y si el cliente no me paga, entonces yo tengo que ir a la jurisdicción civil y hacer un proceso para el pago de honorario. En cambio, el contrato de trabajo se estipula por el Código de Trabajo y siempre va a ser a favor del trabajador. Las obligaciones contractuales en el contrato de servicio no son lo mismo que la del contrato de trabajo. El contrato de trabajo del empleador se erige en un agente recaudador y retenedor. Cuando un empleador contrata a un trabajador, no está a criterio del trabajador si le des cuenta seguro social, seguro educativo, impuestos a la renta. Es obligación del empleador descontarle y reportarle, pero no como algunas empresas que le descuentan a sus trabajadores, pero no lo reportan a la caja de seguro social. ¿Pero qué implica el contrato de trabajo? Es importante que el trabajador que ve este video. Implica beneficios sociales como salario, protección del salario, vacaciones, décimo tercer mes, horario, descanso, recargo, prestaciones que el contrato de servicio no contiene. Yo a veces escucho a aquellos trabajadores de la seguridad, compañía de vigilancia, guardia de seguridad, de que prácticamente le dan la vuelta al reloj. Son situaciones complejas y yo digo que es hasta cómplice del Ministerio de Trabajo porque esas agencias de seguridad son demandadas, demandadas, demandadas y no hay forma que cambie esto. Es importante hablar, ahora las tendencias han cambiado, ahora los trabajadores se llaman colaboradores, pero nosotros como abogados tenemos que entender algo. El Código de Trabajo no le ha cambiado la frase de colaboradores, pero ahora las tendencias modernas donde se le hace sentir al trabajador porque cuando se habla de trabajador nos viene a la mente aquel peón del campo con un caballo que es maltratado, que no se le respeta sus derechos, entonces ahora las tendencias modernas de recursos humanos quieren ponerle un nombre más bonito, colaborador. Pero yo quiero que entendamos que esa frase es totalmente ilegal porque el Código de Trabajo no menciona colaborador. El artículo 1 del Código de Trabajo menciona el capital, que es la empresa, y el trabajador, que es la persona que trabaja para el dueño de la empresa. Entonces esa figura del colaborador en el derecho laboral no existe, existe trabajador. Las formalidades del contrato de trabajo, siempre la persona se debe imprimir tres contratos de trabajo original, uno para el empleador, se le entrega inmediatamente, otro para la empresa, que debe ser sellado, que debe ser sellado, y otro que va para el Ministerio de Trabajo. Los que se sellan son el que va para el Ministerio de Trabajo y el que se queda a la empresa, pero al trabajador hay que darle inmediatamente su contrato, pero tiene que estar firmado por la persona responsable. Los contratos definidos no pueden exceder de un año y tienen una prórroga hasta tres años. En el caso de los contratos de los extranjeros, están regulados por el artículo 17 del Código de Trabajo, pero ahora a los cambios recientes a los extranjeros se les permite, a partir del 2023, se les concede por dos, cuatro y hasta seis años modificables el permiso de trabajo. Y lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es que el permiso de trabajo está regulado, el contrato de trabajo está regulado al tiempo del permiso de trabajo, como lo dije, ya sea dos, cuatro o seis años. Entonces, el contrato indefinido, es importante que entendamos algunas cosas. El contrato indefinido es el que tiene fecha de entrada, pero no fecha de salida. Y quiero que entendamos lo siguiente, si vencido el término de un contrato definido, y el trabajador continúa prestando su servicio, aunque sea por un día, automáticamente se transforma en un contrato indefinido. Cuando se contrate para una obra determinada y el trabajador sigue prestando su servicio, también se considera un contrato definido, indefinido. Cuando se celebren sucesivos contratos definidos, o por obra determinada, o si se desprenden por razón de la cantidad y duración total de los contratos que existe, también se transforma en un contrato indefinido. Es importante que los contratos indefinidos entendamos una parte. Un contrato de trabajo permanente es aquel que constituye una ocupación de necesidad permanente en una empresa, y tiene por objeto actividades normales del empleador. Si usted contrata a un trabajador, usted tiene una empresa, vamos a explicarlo algo bien sencillo, y esa empresa necesita una secretaria, y usted contrata a la muchacha, y le pone un contrato por tiempo definido, ese contrato es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Es ilegal porque la empresa necesita una secretaria, por ende, la actividad de la secretaria es una actividad permanente. Pero si usted tiene una industria y tiene 20 secretarias, entonces sí puede hacer el contrato por tiempo definido. Cuando hablamos del artículo del periodo probatorio, el artículo 78 habla de que usted puede poner un periodo probatorio a ese trabajador de forma tal que en esos, el artículo 78 dice hasta tres meses. En esos tres meses usted evalúa si es conveniente o no seguir teniendo ese personal. Pero ¿cuál es la connotación de este artículo? Si el trabajador no pasa el periodo probatorio que la ley dice, que es hasta tres meses, entonces usted puede prescindir de los servicios de ese trabajador sin tener el temor de que le tenga que pagar salarios caídos, indemnización y una serie de situaciones porque ya dejó de laborar. El artículo 78, como le repito, nos da ese compás de que si no funcionó, usted puede desvincularlo siempre y cuando le pague los derechos que a la persona le asiste. Cuando nosotros hacemos el contrato de trabajo, ya para terminar, usted tiene que tener nombres de quienes dependen la obra que va a contratar. Muchas veces nosotros vemos contrato de trabajo como abogado laboralista que dice, ayudante general, ya. Pero ante una situación, entonces la empresa que haya cometido el trabajador le hace una carta de despido diciendo, despido justificado, toda vez que usted era ayudante general y usted tenía que subir las cajas, ese día usted se quedó dormido. No. Cuando usted haga un contrato de trabajo, usted tiene que decir a ese trabajador cuáles son sus funciones. Ayudante general y entre las funciones están cargar los camiones, bajar la mercancía, acompañar al conductor y entregarle la mercancía a los clientes, todo detalladamente, de forma tal, que si en algún momento el trabajador incumple lo que está pactado en el contrato de trabajo, entonces sería una causal de despido. En el contrato de trabajo, usted tiene que poner el salario, la forma, día y lugar de paro. Algo importante, a manera de comentario, algunas empresas, antes lo que hacían, que le sacaban tarjetas claves a sus trabajadores y le descontaban el cargo que a la empresa le descontaba el banco. Eso es ilegal. El trabajador pueda que lo acepte, pueda que no lo acepte, pero eso es ilegal, ya que el salario tiene que ser íntegro. Si la empresa, por facilidad, quiere utilizar los medios tecnológicos, lo que puede hacer es que le deposite al trabajador a su cuenta personal, pero abrirle una cuenta mancomunada a los trabajadores de iBanco y cobrarle el cargo de la cualidad de la tarjeta, eso no lo puede hacer. Lugar y fecha de la celebración del contrato, firma de las partes o la impresión digital del que no pueda hacerlo. Estas son unas recomendaciones hablando del tópico del derecho laboral de forma tal que usted tenga presente a la hora de una contratación de los elementos generales que debe tener esta contratación. Estamos ubicados en la vía Riquiabra Dota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, oficina número 15, abajo están nuestros teléfonos, si usted tiene una consulta personal que tendría un costo, también si usted necesita asesoría mensual sobre los servicios de nosotros como abogados laboralistas, estaremos prestos a ayudarnos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!